De los animales que hay en mi pueblo, todos me gustan y llenarán Me gusta perro y me gusta gato, pero la zorra me gusta más, la zorra tierna mucho mejor De los mariscos caen en el mar, todos me gustan y llenarán Me gusta chorro, me gusta burro, pero la concha me gusta más, la concha negra mucho mejor De los hortalizos caen en mi cartel, todos me gustan y llenarán Me gusta apio, me gusta borro, pero el culantro me gusta más, la concha me gusta más La concha me gusta más, la concha negra mucho mejor De los minerales caen en el mar, todos me gustan y llenarán Me gusta borro, me gusta pata, pero el potasio me gusta más, la potasio negro mucho mejor Tú eres canela, ay, donde eres clavo, a donde te encuentro, ay, que mejor no será A la vieja, el viejo, a casa no la descacha, a la vieja se agacha, el viejo no gustará A un día llega la cárcel, a por culpa de una papaya, a tu papayita verde, que se comió mi pajarito A un día llega la cárcel, a por culpa de una papaya, a tu papayita verde, que se comió mi pajarito Tadana c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Gracias por ver el video Gracias por ver el video